La información nuevamente se desarrolla en la comuna de Ancud. Le contamos que continúa la campaña municipal para el retiro de basura electrónica. Siete sectores de esta comuna serán beneficiados este próximo día sábado. Todo un éxito ha sido la iniciativa que este fin de semana recorrerá Población Borgeslar, Población 22 de Mayo, Población Goleta Sebastiana, Población Bonilla, San Vicente de Pol, San Antonio y Calle Guayhuen. Asimismo, el llamado de la Oficina de Organizaciones Comunitarias y de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, es que los vecinos dejen la basura afuera de sus casas o de las calles donde los camiones puedan pasar, ya que en muchas poblaciones los pasajes son demasiado estrechos. Serán dos los camiones que prestarán el servicio este fin de semana, desde las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. La meta de esta campaña es recorrer toda la ciudad de Ancud durante los fines de semana para después realizar operativos en los sectores rurales que también han manifestado la necesidad de hacer este tipo de limpiezas. La sala de rehabilitación del Centro de Salud Familiar Quillahue hizo entrega de materiales para un taller de ejercicio físico comunitario en la sede social de la Villa Guarelo, en Castro. Javier Pérez, profesor de Educación Física, informó que se está realizando una estrategia de intervención comunitaria en el ámbito de la actividad física como una forma de responder a las necesidades de la comunidad con un enfoque más pertinente y con participación activa de las personas. En una primera etapa se desarrolló una capacitación a los participantes al taller para la formación de monitores en ejercicio físico, taller que funciona tres veces a la semana, miércoles y viernes, y que contará con una supervisión cada 15 días. Esta iniciativa se pretende replicar en las juntas de vecinos de los otros sectores que conforman el Cefan Quillahue, concluyó el profesional.